Desde tiempos inmemoriales, un tesoro natural entreteje su historia con la del Perú y su gente. La alpaca, su docilidad y convivencia cariñosa, son el amable testigo de esta evolución conjunta. Y es que la crianza de alpacas es una actividad ancestral, amigable con el medio ambiente y que prioriza el bienestar animal. El andar suave y ligero de este mamífero doméstico no daña la tierra y su forma de alimentarse preserva sus fuentes. En la cosmovisión andina, los animales importan tanto como los humanos. Para algunas comunidades, son parte de su familia. Como a sus hijos, los quieren y los cuidan. Como a sus padres, los respetan y les agradecen el sustento. En estas altitudes, donde la tierra suele no ser apta para la agricultura, el lazo entre camélidos y personas es tan perdurable como esencial. 120.000 familias altoandinas están dedicadas a la producción de fibra de alpaca. Para obtenerla, desde hace siglos se realiza la esquila de la alpaca, que con el tiempo ha ido perfeccionando cada paso en forma delicada y cuidadosa. Ese cuidado lleva al Perú a supervisar permanentemente las mejores prácticas para garantizar la seguridad de cada ejemplar. Se obtiene así una de las fibras más exclusivas y valoradas del mundo, cuyos colores naturales pueden usarse incluso sin teñir. Criadores, silanderas, tejedoras, artesanos, diseñadores, comparten sus saberes con el mundo para brindar de la mano de una pujante industria la calidez de este exclusivo tesoro orgullosamente peruano. Porque además de los beneficios medioambientales y sociales, su fibra es fuerte, sedosa, versátil y viste muy, muy bien. Alpaca, tesoro peruano que cautiva al mundo.